Hola que tal amigas y amigos, les habla y les saluda el Gato Show desde la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y les quiero mandar un saludo a mi hermano Alexis Huerta, el papi de la huaracha. Les invito a escuchar su canal de YouTube y a solicitar todos mis temas, el amor de su vida, ALB, amor propio. ¡Activao!